En el Hospital Agustín Orán se detectan al año 60 nuevos casos de cáncer infantil desde leucemia, linfomas y tumores del sistema nervioso central, informó el Secretario de Salud del Estado Jorge Menosa Mésquita. Lamentablemente sigue siendo la primera causa de muerte entre los chiquitines entre 5 y 14 años. Hemos avanzado con la ayuda del Seguro Popular en la atención de esos niños. Como les decía, antes del Seguro Popular, todos los niños, no todos, pero la gran mayoría, no tenían la posibilidad de atenderse porque son tratamientos largos y muy costosos. Hoy ya con el Seguro Popular entran dentro de lo que es gastos catastróficos y eso permite que sean atendidos. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el funcionario afirmó que esta enfermedad no es sinónimo de muerte, ya que si se detecta a tiempo es curable, por lo que exhortó a los padres de familia a estar al pendiente de la salud de sus pequeños. Seguirle apostando en primer nivel al diagnóstico oportuno y lo que es la prevención. En ambos casos juega un papel importantísimo el médico de la comunidad y el conocimiento propio de la familia. Lamentablemente siempre siguen siendo los más desprotegidos, los que tienen menor ingreso económico, los que más tarde se diagnostican. Entre los síntomas de esta enfermedad se encuentra crecimiento del abdomen, fiebre sin motivo, sueño y cansancio, dolores de cabeza, moretones frecuentes, sangrado anormal, pérdida de equilibrio, cambios en el comportamiento y luz blanca en un ojo. Durante la ceremonia conmemorativa se entregaron reconocimientos a agrupaciones civiles que apoyan a los niños que padecen cáncer y sus familias, como a Mang, ese niño lindo, sueños de Ángel, Aitana, entre otros, y concluyó con el lanzamiento de globos dorados en apoyo a los pequeños con esta enfermedad. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.